Bueno, pues aquí estoy con vosotros un día más y os voy a mandar un temita de los payos, un grupo de los años 80 o por ahí, que hizo un tema llamado María Isabel, es una rumbita. Yo le diré como anécdota curiosa que el guitarrista que llevaba los payos, luego más tarde fue el guitarrista flamenco del grupo Triana de Sevilla. Va a ser un gusto esta versión. ¡Gracias! 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 Los payos y ha sido María Isabel, así que si queréis pedir la partitura o los libros demás, podéis dirigirlo a 672-19-29-22 o a través del WhatsApp. ¿De acuerdo? Venga, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!